¿Qué tal? Muy buenos días nuevamente, soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos en la Colonia Buenos Aires. Y bueno, este es el motivo por el cual nos estaban llamando para que vinieramos a este sitio. Es uno de los dos vehículos que fueron arrastrados por la corriente del río Cuale. El río se desbordó en lo que viene siendo la altura de paso ancho. Pero además aquí a la altura de donde se encuentra la secundaria. Es este vehículo de la marca Fit. Que fue arrastrado pues por la corriente. Está atorado aquí entre unos arbustos. Sin embargo también comentan que hay otro vehículo más que se llevó. Es una camioneta en color verde. No nos comentan qué marca es. Pero este vehículo se encuentra a la altura de Laurel y Manantial aquí en la Colonia Buenos Aires. Esto frente a las instalaciones de Diconza. Aquí en este lugar pues se encuentra la propietaria. Los propietarios se encuentran pues viendo como su gran esfuerzo por obtener este vehículo. Este Fit. Pues bueno, se vio afectado en cuestión de minutos. El río Cuale se desbordó y arrastró a varios vehículos. Pero este y otra camioneta de la cual aún no se tienen a la vista. Y no ubican en qué parte pudo haber quedado. Son los más afectados. Aquí en este lugar se encuentran personal de seguridad pública municipal. Se encuentran los afectados. En este caso los propietarios. Se encuentran personal de vialidad tomando conocimiento de estos lamentables hechos. Este vehículo. Que fue arrastrado por el río Cuale. Y bueno, hace unos momentos por la mañana estaba cerrado el tráfico vehicular. A lo que viene siendo el ingreso a Buenos Aires. Ya hay paso. Ya hay paso para esta zona. Ya la... El nivel del agua ya bajó. Ya lo que viene siendo la calle principal de la colonia Buenos Aires. Pues ya está libre. Sin embargo, pues si hay unas partes donde hay mucho lodo. Si usted tiene un vehículo más bajito, bajito pues. Pues entonces no pase por este lugar. O hágalo con mucha precaución. Para evitar alguna situación con su vehículo. Las autoridades municipales se encuentran aquí en este sitio. Se encuentran tomando conocimiento. Son elementos de la patrulla PB348 y PB332. Que han llegado pues para tomar conocimiento de esta situación. De esta situación que ha sucedido aquí sobre la calle. A la altura de la calle Laurel. Y Manantial. Es un vehículo que fue arrastrado pues. Que fue arrastrado. Por el cauce del río Cuale. Y como ya vio en las otras transmisiones. Pues bueno, también hubo afectaciones en la zona del centro. En la zona de la colonia Emiliano Zapata. En donde pues el río hizo de la suya sobre la calle 5 de Febrero. En su cruce con calle Constitución. El Hotel Gaviota. El Hotel Gaviota en estos momentos nos comentan. El estacionamiento se encuentra inundado. Con algunos vehículos. Ahí en el área del estacionamiento. Es un vehículo entre ellos. Una camioneta suburban del modelo 2009 nada más. También tuvimos una falla con el internet. Aquí en esta zona. Pero bueno, ya estamos nuevamente con ustedes. Les comentábamos. El Hotel Gaviota Vallarta. Ubicado sobre la calle Francisco y Madero. Hacia la playa. Se vio afectado. Está eso abajo de donde se encuentra el JB. Está afectado. Está inundado totalmente. Hay varios vehículos ahí atrapados en el interior. Algunos de ellos son del modelo 2019. Como les comentábamos. Ahí ya se encontraba personal de seguridad pública. Personal de protección civil. Realizando lo correspondiente. Para poder pues desastrobar esa zona. Y poder sacar los vehículos afectados. Son varios vehículos de modelo reciente. Los que se encuentran ahí atrapados. Y en este caso aquí nos encontramos en la colonia Buenos Aires. En donde pues bueno, lamentablemente. Este vehículo de la marca FIT. Fue arrastrado desde la zona de la colonia. Bueno, lo que viene siendo la secundaria. La secundaria de aquí de la colonia Buenos Aires. Y se encuentra ahorita aquí. Frente al parquecito que está a la altura de la distribuidora de leche LICONSE. Las autoridades municipales se mantienen aquí. Pues observando. Están resguardando aquí esta zona. Y van a esperar a que baje el nivel del agua. Que baje la corriente del río. Para poder realizar las maniobras correspondientes. Y poder rescatar este vehículo. Lo que quedó de este vehículo de momento. Pues bueno, los afectados deben de avisar. A sus respectivos seguros. Hay otra camioneta que como les comentamos. No aparece. Y lo más seguro es que ya esté en el mar. O esté atorado por ahí en alguno de los puentes. De aquí en la parte baja. Puede ser el de la Buenos Aires. Que es el del libramiento. O puede ser el de la calle Insurgentes. O bien hasta la calle Ignacio L. Vallarta. Soy Adrián de los Santos de Noticias PB. Los dejamos pues con esta imagen. De esto. Esta situación. Que ha sucedido. Tras el paso. De Narda. Por esta zona. Serrana. De Puerto Vallarta. Y que pues bueno. Ha venido a causar estos daños. Estos daños considerables. Para algunas familias. Los dejamos con esta imagen. Y en un momento más les llevaremos mayor información. En nuestra página de internet. De Noticias PB. Ayúdenos a compartir. Vamos a trasladarnos. A la zona de. En la boca de Tomatlan. En donde también nos están llamando. Nos están comentando. Que algo ha sucedido por allá. Que se requiere. Que vayamos pues. Para que. Puerto Vallarta. Y todos nuestros seguidores de Noticias PB. Que se estén enterados. De lo que está sucediendo. Y de lo que ha sucedido. Tras el paso de este. Fenómeno natural. Los dejamos con esta imagen. Muy buenos días.